¡Suscríbete al canal! Es una parte de nuestra historia que nos va a permitir entender mejor cómo y por qué somos lo que hoy hemos llegado a ser como pueblo y como país. ¡Suscríbete al canal! En el Chile de 1914, el vals sigue siendo la música con que los chilenos se enamoran. Todo el mundo quiere pasar el verano en Cartagena y los primeros aviones surcan el cielo sorprendiendo a la multitud. El presidente es Ramón Barros Luco, inspirador de un apetitoso sándwich criollo. A él se le atribuye una frase llena de ironía. Hay dos tipos de problemas, los que se arreglan solos y los que no tienen solución. El país vive un periodo de auge económico producto de los enormes ingresos provenientes de la venta del salitre. Y aunque la desigualdad social abre paso a las incipientes organizaciones obreras, la bonanza se refleja en un revolucionario adelanto tecnológico que prolifera en las calles. El automóvil. Para nosotros, el porvenir, yo lo veía por lo menos alrededor del automóvil. Era tan elegante el automóvil, tapizado por dentro, lindo, con flor. Con flor, una orquídea en un vasito de cristal al lado de la ventana. Todo comienza cuando el industrial norteamericano Henry Ford implanta en sus fábricas las líneas de ensamblaje. El automóvil se masifica y llega también a Chile. Al poco tiempo, los chilenos chocan y se atropellan. La falta absoluta de reglamentación hace de las calles un peligro público. Y, aunque parezca increíble, nacía ya la congestión vehicular. Entonces empezó la dificultad del tránsito. Por donde la adelantaba. Por la derecha, por la izquierda. Entonces salió un sistema que se fue manejar al hueco. El progreso no se detiene y las antiguas góndolas tiradas por caballos son reemplazadas por modernos tranvías de dos pisos. Y se subía y tenía dos pisos. Se subía por una escalerita y se cobraba más caro abajo que arriba. Y había una cobradora que era muy especial, una señora muy importante, con leva larga y con una cartera muy grande. Y sacaba boletos de la cartera y echaba la plata. Cuando ya se intercalinaba, los hombres le miraban las piernas porque antes no sabían las piernas como ahora. Pocos años después, nace el automovilismo deportivo, cuando a alguien se le ocurre hacer correr a estos bólidos. Sin embargo, la bonanza no durará mucho tiempo. Tanto en Chile como en Europa sucederán acontecimientos que nos cambiarán la vida para siempre. En la ciudad de Sarajevo se enciende la mecha de la Primera Guerra Mundial. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austro-Húngaro, es asesinado a balazos por un nacionalista serbio. El crimen es el pretexto que necesitan las potencias europeas para expandirse. Europa se divide. Con fervoroso patriotismo, miles de voluntarios parten al frente de batalla. Nadie sospecha que se ha iniciado la más sangrienta guerra de todos los tiempos. No se hablaba nada, nada de guerra en el colegio. Chile se enfrenta a la Primera Guerra Mundial con el corazón dividido. El ejército, con su fuerte tradición prusiana, se muestra partidario de los alemanes. La Armada prefiere a los ingleses. A los alemanes debemos servicios inolvidables. A los ingleses, ejemplos en el mar. A Francia, recuerdos íntimos. El Mercurio, agosto de 1914. A miles de kilómetros de la conflictuada Europa, Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo, es también la cuna de una pujante colonización europea. Aquí nace la primera Cruz Roja del país y se realizan las primeras películas de cine. En 1914, la ciudad cuenta con varios diarios y revistas que se publican en idiomas extranjeros. Y había un mancilla metía en medio, un hispano, que le decían al extranjero que qué hacía en el barrio. Le preguntaban cuando conversaban con él. Y aquí no teníamos contacto con Chile. Perdone que yo hablo con Chile, como que estoy hablando de otra nación. Porque los gobiernos chilenos no se ocupaban para nada, no solo del presente, mucho menos del futuro, de toda esa región tan rica. El contacto era todo con la Argentina. Por eso se nos trataba de argentinófobos. A veces de separatistas. Muchos de los inmigrantes llegaron sin nada y se convirtieron en hombres de fortuna, como el abuelo de Enrique Campos, el español José Menéndez. Era el hombre más rico quizás de América. Lo llamaban el rey de la Patagonia. Tenía un millón de ovejas. Veinte barcos ya a vapor, que navegaban por el estrecho y por los canales. Unían a Punta Arenas con Valparaíso y con Buenos Aires, sin novedad. El portugués José Nogueira, que apenas sabía leer y escribir, también se enriqueció en la zona gracias a la crianza de ovejas. Su viuda, la rusa Sarah Brown, contrató a un arquitecto francés y se hizo construir este palacio absolutamente europeo en el confín del mundo. Pero la epopeya de la colonización encierra también un drama estremecedor. La aniquilación de los aborígenes australes. Sabían de que en Tierra del Juego había un 5 milona. Bueno, que se corrieran. Que se corrieran los onas, que se corrieran los alacalufes, que se corrieran los que, por miles de años, surcaron los helados canales del sur del mundo. Esta filmación fue hecha en 1920 por el sacerdote salesiano Alberto D'Agostini. Hoy en día, son las únicas imágenes en cine que existen del desaparecido pueblo Ona. Antonia Suárez tenía 4 años cuando su padre llegó a administrar una estancia ganadera en la isla Picton. Allí conoció a los indios. Venían ellos con una canoa, con un fueguito en el medio. Y nosotros veníamos a venir a los indios y nos arrancábamos, nos escondíamos porque les teníamos miedo. Lo primero que iban a la cocina. Y mi mamá se ponía a hacer pan, le comían una de pan. Los huanacos, que constituían la fuente de alimentación de los aborígenes, fueron cazados por los colonizadores y reemplazados por las ovejas. Así que entonces ellos, los indios, se sentían dueños de su tierra, le habían alejado la fuente de vida, en gran parte, como se fue ahuyentando los huanacos o matándolo, y entonces cazaban las ovejas. Y después, aquí viene lo terrible. Esto es cierto lo que les estoy contando. Mueren a manos de los horeros, mueren a manos de los ganaderos que defienden sus tierras y sus ovejas. Así comienza el atroz exterminio de los indios patagónicos. Se pone precio a sus cabezas y mueren víctimas de la cruel persecución. Hubo casos, verdaderamente, que se pagaban libres esterlinas por cada par de orejas o por cada pene que entregaron como garantía de que habían dado muerte a un indígena. Se están exterminando como se exterminan todos los seres menores en todas partes del mundo. Así se miraba ese problema de los indígenas. Cuando Charles Darwin, en el siglo pasado, recorrió el Estrecho de Magallanes, fue testigo de la agonía de una raza hundida en la desesperanza, la miseria y el abandono. Su juicio sobre los indígenas fue lapidario. Son las criaturas más viles, rastreras y miserables que he contemplado. No todos los indios perecen por la encarnizada persecución del hombre blanco. Los que sobreviven a la matanza mueren mientras reciben la atención de los misioneros salesianos. Despojados de su hábitat y trasplantados a una civilización tan ajena a sus costumbres, languidecen y se enferman. Lloraban de pena al ver como con tanta facilidad se enfermaban de tuberculosis, y la tuberculosis en el tiempo no tenía curación. Los vestían, con lo que cambiaron el metabolismo, y se empezaban a llenar de piojos, transpiraban, y les empezaron a bajar las defensas. Así que realmente fue un desastre eso, tanto que le echan la culpa a los salesianos que a través de esas reducciones de indios contribuyeron a que desapareciera la raza indígena. Hoy solo sobreviven unos pocos cahuascar en las cercanías de Puerto Edén. Los antiguos habitantes de la zona, los onas, los tehuelches y los llámanas, desaparecieron para siempre. Alberto Achacás es uno de los pocos sobrevivientes. A poco tiempo que a nadie se siente un pensamiento, uno se siente un dolor. Y eso es... Eso es... En 1915, la Primera Guerra Mundial llegará a Chile, convirtiendo a nuestro país en escenario de encarnizados combates navales. A principios de 1915 llega hasta aquí el crucero alemán Dresden, que venía huyendo desde hace muchas semanas de los ingleses. Son los primeros años de la Primera Guerra Mundial. Y el escenario, territorio chileno, país que permaneció neutral durante todo el conflicto. Acosado por los buques ingleses Kent, Glasgow y Orama, el Dresden huye rumbo a Juan Fernández. Llegó acá esperando que lo vinieran de alguna manera a abastecer, tanto de carbón como de municiones y reparar algunas averías que tenía. En este punto exacto, a 70 metros de profundidad, se encuentra hundido el Dresden. De acuerdo a la legislación internacional, el buque alemán podía permanecer solo 24 horas anclado en aguas de un país neutral. Cumplido ese plazo, el gobierno chileno lo conminó perentoriamente abandonar esta isla. Sin embargo, el comandante del Dresden se negó a hacerlo. Y permaneció aquí hasta el día 14, en que fue acorralado por tres buques ingleses. Las naves pisaron sus banderas de combate y dispararon contra el crucero alemán. Uno de los proyectiles de Orama se incrustó aquí en la roca, donde permanece todavía sin explotar. Todos se asustaron mucho porque las balas llegaban. Mi papá arrancó con nosotros para adentro, al monte. Porque antes temblaba mucho la gente acá. Y la gente que estaba trabajando ahí se tiraba en los choclos de los maíz, arrancando. No se sabía si podía llegar una bala a la casa de nosotros también, en cualquier parte. Los alemanes se rinden, pero el capitán del Dresden decide no entregar el buque a los británicos. Hace volar la sala de máquinas y la nave se hunde en el fondo de la bahía de Canberra. Mientras tanto, en el corazón de Europa, el mundo ensaya armas cada vez más mortíferas. Las ametralladoras disparan cientos de balas en pocos segundos. Los gases tóxicos hacen que la muerte se respire en los campos de la vieja Europa. Emma Wood estaba en París cuando estalló la guerra. Allí conoció el cañón de mayor alcance jamás construido. El gran Berta, un orgullo de la industria bélica alemana. Estaba en cierta distancia París y ese tenía tan potencia que hacía un camino enorme y llegaba a París y ahí disparaba. La Primera Guerra también introduce un ingenioso y sencillo invento, el alambre de púas, tan rústico como efectivo. Voluntarios de todo el mundo se incorporan a las filas. También llegan desde Chile. En Valparaíso, en 1917, el niño Vitorio Montiglio sigue el ejemplo de sus dos hermanos mayores y se fuga en un carguero rumbo a Génova. Al partir, deja una carta a su madre. Si me denuncian y me hacen volver a Chile sin que yo haya combatido por Italia, me mato. La guerra no se fija en detalles. Vitorio se enrola en el ejército italiano cuando apenas cumple 14 años. Y se pone 20 años. Entonces mandado al frente y se toma una posición enemiga. Eso le vale que lo nombren subteniente. Vitorio Montiglio es condecorado con la medalla de plata al valor militar. Hoy, la Escuela Italiana de Santiago lleva su nombre. Un tipo de batalla que unos años antes hubiese sonado a fantasía, debuta en esta guerra. El combate aéreo. Mientras en los cielos de Europa los aviones siembran la muerte, en Chile son una novedosa atracción inofensiva. Los sorprendidos chilenos siguen con incredulidad y admiración a los pequeños aparatos que evolucionan por el aire. Cuando se ha levantado este tremendo montón de fierro, de palos, cosas locos, pero vimos bien poco, porque si acaso andaría unos 200 metros, se le varía unos 30 y de ahí volvió a caer. Cuando recién vimos un avión, si fue, arrancamos, si antes no había aviones ni una de esas cosas. El hermano ese inválido lo arrastraba, arrastrando con él lo que no podía andar. Mamá, mire el jote que anda arriba. Porque ahí nos quedan unos pájaros grandes en el campo, grandes bien comparecen pavos volando. Mire el jote, dice, no, niñito, eso se llaman aviones, le decía mi papá. Eso se llaman aviones, mi hijito. Una de las primeras tragedias aéreas de nuestro país ocurre en 1914 entre Cartagena y San Antonio. En medio de una espesa niebla, cinco aviadores rinden su examen de piloto, cuatro aterrizan de emergencia. Del teniente Alejandro Bello, nunca más se supo. La expresión, más perdido que el teniente Bello, queda incorporada así hasta nuestros días en la jierga popular. La bailarina más famosa del mundo, la rusa Ana Pavlova, baila en el Teatro Municipal de Santiago. Y mientras se presenta ante el enfervorizado público, no sospecha que su país, la Rusia imperial, deja de existir. Ha estallado la revolución y el país vive su propia guerra en casa. Este es el Palacio de Invierno de San Petersburgo, el mismo que los bolcheviques asaltan cuando se toman el poder e instauran la dictadura del proletariado. Lenin y los bolcheviques encarnan una promesa de cambio que habrá de recorrer el mundo durante el resto del siglo. En Chile, la dictadura del proletariado tiene entusiastas seguidores. El más importante es Luis Emilio Recavarren, incansable luchador del sindicalismo chileno y fundador del emergente Partido Obrero Socialista. Miraban a los rusos como a unos tipos peligrosísimos, que podían hacer escuela esto de la revolución. Así que, detenían mucho a los rusos. La Primera Guerra Mundial comienza a definirse cuando Estados Unidos interviene a favor de los aliados. Dos millones de reclutas llegan a Europa a enfrentarse a los ya agotados alemanes. Llegó un tío mío, que era italiano. Entonces dijo, el kaiser renunció, o sea, se entregó. Y mi mamá le dio una fatiga. Se cayó al suelo. Yo casi me morí de suelo. El tratado de Versalles impone una humillante paz para Alemania. En tanto, Inglaterra gana la guerra, pero pierde la hegemonía mundial. El nuevo orden, desde entonces, comenzará a girar en torno a los Estados Unidos de América. El saldo de la guerra es escalofriante. En solo cuatro años, mueren 14 millones de personas, cuatro veces la población de Chile en ese entonces. ¡Gracias! La anhelada paz se celebra en todo el mundo. En Santiago, el canciller Luis Barros Borgoño preside un gran banquete en el Teatro Municipal. Dos años después, en las elecciones presidenciales, Barros Borgoño enfrentará como candidato a un rival que rompe todos los esquemas. Agnóstico, abogado, padre de ocho hijos y enemigo declarado de la oligarquía. Canalla Dorada le llama. Su nombre, Arturo Alessandri Palma. Se cuenta que dice que llegaban a verlo tres conservadores, tres radicales, tres comunistas y salían nueve alessandristas. Es 1920 y la canción más popular es Cielito Lindo. Los partidarios de Alessandri la transforman en el primer jingle político de nuestra historia. Y recuerdo algo, que en la noche pasaban cantando. Cuando Arturito Cielito Lindo se apreció desde las aguas del Mapocho, Cielito Lindo se... Y mi padre, que era inmigrante, que trabajaba en las calles, en las piedras, trabajaba a trato, echaba pericos. Hablemos castellano, ¿cierto? Y decía él en su castellano, torrante, si tuvieran en las piedras todo el día como yo, a ver si iban a andar cantando hasta ahora. Mientras el candidato Barros Borgoño dicta serias conferencias en clubes sociales, El León ofrece encendidos discursos en las calles, en las plazas, en los sitios de trabajo. Su oratoria furibunda cautiva a las clases populares a las que llama mi chusma querida. Que tenía ese dicho, pese a que empece, pase lo que pase, oficia a que empece. Con Alessandria me va a tener pan grande y soñaba mucho la gente porque realmente era un liberal avanzado. Mi papá era arquitecto, el socio de él, que era un señor Valdez, le decía si sale de Alessandria hay que vender todo y irse de este país. Era terror que saliera de Alessandria. Pero Alessandri es elegido. Una estrecha diferencia mantiene el suspenso hasta el final y un tribunal de honor determina su victoria. Alessandri viene para cambiar este país, pero incluso para el triunfante León lograr los cambios será más difícil de lo que nunca imaginó. Por primera vez en el siglo habrá ruido de sables y los militares entrarán a la arena política. Hoy en día el 60% de los chilenos dice pertenecer a la clase media. A comienzos de los años 20 la clase media recién comenzaba a consolidarse y a adquirir fuerza dentro de la sociedad chilena. Eran profesores, empleados públicos, comerciantes que vivían en barrios como este que es Ñoñoa o en Quinta Normal, Club Hípico o Independencia. Cuando Arturo Alessandri fue elegido presidente incorporó a su gabinete a un obrero y a un profesor Pedro Aguirre Cerda. Por primera vez con el León la clase media llegó al gobierno en nuestro país. El diario La Nación fundado por Eleodoro Yañez es el portavoz de esta nueva fuerza. Pero rápidamente Alessandri empieza a perder popularidad. La caída de las ventas del salitre agudiza la pobreza y las enormes aspiraciones de las clases populares no pueden ser cumplidas. En esos años la gente trabajaba hasta que moría. No habían leyes. El trabajador o la trabajadora tenía que estar todo el día de pie ya sea pegando botones o haciendo jales y nosotros mismos las tejedoras no teníamos para sentarlo un rato en la silla sino que teníamos que estar todo el día parada tejiendo en la máquina. Los cambios sociales prometidos se empantanan en el parlamento donde Alessandri no tiene mayoría. Sus palabras son amenazantes. Yo me encargaré de purificar los asientos parlamentarios para que ellos representen la voluntad nacional y no solo sus intereses privados. El Senado es un montón de cenizas. Se acabó la bacanal parlamentaria. Pero la bacanal parlamentaria no se acaba. En el norte una huelga termina en la matanza obrera de San Gregorio. Alessandri pierde el apoyo de los estudiantes quienes habían sido sus principales aliados. las protestas se multiplican. Mucha pobreza y sobre todo los niños, muchos niños pobres. Usted veía a los niños entonces en el tiempo este de atrás pasaban los que no tenían dónde estar sentaditos en las puertas pasaban toda la noche agurrucaditos en las puertas. Los niños que representan más de un tercio de la población trabajadora de Chile también salen a la calle. 400 niños cristaleros cruzan en Santiago protestando. Las huelgas se suceden y paran hasta los arrendatarios es decir dejan de pagar los arriendos. Porque la casa era muy indecente no tenían baños la pieza toda hecha pedazo el papel lleno de chinche. Como un signo de los tiempos Luis Emilio Recavarren funda el Partido Comunista y se pone a la cabeza de las demandas obreras. Pero no sólo reclaman las clases populares en 1924 hasta los militares protestan y con toda razón el ejército lleva seis meses sin recibir sueldos y algunos oficiales no salen de los cuarteles para eludir a sus acreedores. Toda la vida vivimos como cadetes como familiares medidos en los gastos extremadamente pobres. Llega septiembre y el Congreso propone establecer un sueldo para los parlamentarios. La idea es evitar que sólo los ricos se dediquen a la política. La iniciativa es buena pero el momento no puede ser peor. El 2 de septiembre de 1924 55 indignados oficiales interrumpen la sesión del parlamento y desde las tribunas hacen sonar sus sables en señal de protesta. Es el famoso ruido de sables. Seis días después el Congreso presionado por la oficialidad aprueba por fin un paquete de leyes sociales que gravitan hasta nuestros días. Contrato de trabajo seguro obrero accidentes del trabajo y organización sindical. Tras la intervención militar está el coronel Carlos Ibañez del campo viudo tímido de ojos claros por su destreza como jinete y su temple de acero le dicen el caballo el caballo y Arturo Alessandri el león dos animales políticos que se enfrentarán muchas veces. Los militares entran en la arena política el carismático león sigue siendo presidente pero ¿de qué le sirve si no tiene el poder? Alessandri toma una dramática decisión renuncia como en una ópera italiana después de celebrar el matrimonio de su hija Marta abandona la moneda en taxi es un hombre de la calle uno más salí de Chile con 180 pesos en el bolsillo y en la boca el amargo sabor de la pobreza Arturo Alessandri el 11 de septiembre de 1924 también es una fecha de quiebre en la institucionalidad chilena una junta militar disuelve el congreso y pone término al gastado régimen parlamentario Arturo Alessandri ha partido al exilio parece el fin de su carrera política pero el destino dirá otra cosa mientras la tensión política aumenta los chilenos buscan la entretención y la aventura en el cine era tan incómodo que a veces se ruega llevar su silla y tenía que llevar la silla para sentarse y las alas bien perfumadas con unas colonias tan ricas en las escenas de terror el pianista los caballos que corrían y en las escenas románticas entonces el violín que hacía estábamos todos sufriendo y gritando y hablándole al este para que no hiciera eso porque lo iban a golpear o lo iban a tomar prisionero pero era así el cine la imagen y nada más lo demás lo ponías tú Chaplin era la estrella máxima de las comedias y Eddie Polo el ídolo de las películas de acción un ídolo para mí siempre quedaba en peligro y cuando yo tengo un hijo le dije a mi hermana un día le voy a poner Eddie mi hermana casi me pega porque los mocosos no debían hablar esa ella era mayor no debía hablar esa insolencia de cuando tenga un hijo y ahí está Eddie Eddie Perich catedrático de la universidad sí no le gusta el nombre en Chile la industria fílmica se desarrolla vertiginosamente 1925 es el gran año se estrenan 16 largometrajes un récord que hasta hoy no ha sido superado de entre todas estas películas la más importante es esta el usar de la muerte pero la convulsión no sólo está en el cine entre los militares que están en el gobierno cunden las disputas y el nombre de león vuelve a aparecer Carlos Ibáñez el mismo que provocó su salida pocos meses antes le pide que vuelva del exilio el 20 de marzo de 1925 Alessandri llega triunfante a la estación central en las calles lo esperan más de 200 mil personas una multitud increíble para la época es el delirio se fue por la Alameda todo el pueblo remorinado no se podía andar de gente yo fui así que lo vi lo aclamaba la gente lo acudía estaban las damas de la aristocracia de Santiago gritando abajo a Alessandri abajo a Alessandri y liban los militares Arturo hizo parar el coche la quedó mirando y hubo un silencio general señoras le dijo a mí arriba o abajo me da lo mismo muchas gracias adelante cochero Alessandri retorna con todo el poder o casi todo porque en la moneda lo espera Carlos Ibáñez como ministro de guerra ese año también regresa a Chile el protagonista de uno de los escándalos más bullados de la época Vicente Huidobro por ese entonces el poeta más famoso del país viene de Europa donde es un reconocido miembro de la vanguardia intelectual allí ha publicado 10 libros y el mismísimo Picasso le ha pintado un retrato y su madre era una señora que dijo bueno yo a ti te tuve no para que fueras presidente de Chile sino rey de Chile y si no fueras tan loco ya lo serías Huidobro llega dispuesto a agitar las aguas de la sociedad santiaguina su primera impresión es lapidaria ningún adelanto siempre las mismas caras tristes la gente baila llorando y me han dicho que en el parque forestal a las parejas las alumbra a los guardias con una linterna el poeta no exagera pololear en los años 20 es toda una hazaña o en el mejor de los casos una larga carrera de obstáculos que no siempre termina bien la dejé en la puerta de la casa y al despedirme le di un beso aquí y venía llegando el caballero me pescó me metió para adentro de la casa me dio dos charchazos y llamó los carabineros si uno veía con una niña del brazo los carretoneros le echaban talla ándate a un hotel desafiando los estrictos cánones morales Huidobro protagoniza el gran escándalo se enamora perdidamente de Jimena Amunategui el problema es que Huidobro es casado y ella es su concuñada de apenas 17 años y la perseguía por las calles diciéndole que era la mujer más linda del mundo entonces bueno ella también se enamoró histriónico por naturaleza el poeta le declara su amor públicamente en una carta a página completa en la nación luego la rapta y disfrazados huyen a buenos aires y después a parís fue una cosa como cinematográfica porque perseguidos por la familia amenazados una fuga así como una mora toda prueba digamos contra viento y marea han pasado solo 6 meses desde el retorno de Alessandri luego de un plebiscito el presidente promulga la constitución que habría de regirnos por más de medio siglo la nueva constitución le da más atribuciones al presidente y limita los poderes del parlamento terminando con el régimen parlamentario también se separa la iglesia del estado rápidamente las relaciones entre el león y el caballo se deterioran Ibañez ministro de guerra decide presentarse como candidato a la presidencia Alessandri le pide la renuncia el desenlace es increíble todo el gabinete renuncia menos Ibañez en una carta personal Ibañez es aún más desafiante me permito rogar a su excelencia según los preceptos de la antigua y de la nueva constitución que el presidente se sirva no dirigirse a ninguna autoridad organismo nacional o particular sin el requisito de mi firma como único ministro en función se consuma así con una simple carta un nuevo golpe de estado dos años después convertido en vicepresidente de la república Ibañez se presenta como candidato único a la presidencia gana por abrumadora mayoría viene con sueños de grandeza fundar un nuevo Chile ese sueño llegará a todo ritmo en los locos años 20 irrumpirá uno de los bailes más alegres de todos los tiempos el charles son a través de estas maravillosas montañas durante 74 años pasó el tren que unía Chile con Argentina comenzó a funcionar en 1910 y en ese primer año 26 mil personas lo utilizaron incluso posteriormente hubo presidentes de Chile que a través de esta vía partieron o regresaron del exilio en la madrugada del 7 de julio de 1927 poco después de la victoria de Ibañez una tragedia conmovió al país y se produjo precisamente en este trayecto el ferrocarril trasandino ha cruzado la cordillera y sus pasajeros duermen entre ellos 201 cadetes de la escuela militar que viajan a desfilar a Buenos Aires el convoy choca con otro tren a escasos metros de la estación de Alpatacal cerca de Mendoza entonces ahí se supo que habían unos cadetes que el carro se dio vuelta se dio vuelta y quedaron aprisionados entonces sus camas en la tragedia 12 jóvenes cadetes mueren y otros tantos quedan heridos Julio Quevedo estuvo allí y hoy recuerda esa noche sobrecogedora metí la mano y alcancé a tomar la mano de uno de ellos y me decían por favor sálvenos pero llegó el fuego en un momento que el oficial dijo se retiran todos porque aquí se van a quemar más y esos cadetes murieron quemados murieron quemados estando bien porque no estaban heridos estaban aplastados por la cama todo Chile se conmueve pero Ibañez no duda un instante la misión debe ser cumplida en Buenos Aires con el corazón apretado y los cuerpos golpeados los cadetes chilenos desfilan ahí desfilamos a paso parada y desde los balcones nos dejaban caer flores en pleno invierno y donde pasábamos toda la gente se iba encima y nos quitaron los botones de la ropa la insignia y todo Ibañez es un hombre de carácter quiere construir un nuevo Chile y no está dispuesto a que nada se interponga entre él y sus sueños colocado frente a la multitud siempre se imponía en forma casi paternal muy parco en palabras pero muy responsable de su acto de su vida cuando uno se encontraba con él no era para chacotearse aun cuando era muy gentil muy amable pero la gentileza de Ibañez desaparece rápidamente cuando se trata de imponer sus ideas los momentos por los que atraviesa el país no son de palabras sino de acción inmediata y enérgica ha llegado la hora definitiva y de liquidación de cuentas presidente Carlos Ibañez pero mi abuela tuvo que irse inmediatamente deportaron a mi abuelo Eleodoro Yañez lo deportó Ibañez le tomó La Nación que era un diario muy importante que él consideraba que podía ser contrario a él y a sus ideas más liberales y ahí entró la policía porque bueno actos que siempre suceden para nosotros eso fue un motivo de mi abuela fue una cosa muy fuerte para ella era una mujer frágil de salud y le hizo bastante mal eso que la tiraron por el suelo y se lo llevaron a todos presos Él era para mí el demonio era el que había cortado la libertad en Chile el que había perjudicado a mi abuelo el que nos hacía tener que permanecer fuera en Santiago en Santiago se habían cerrado todos los centros culturales se habían perseguido a los obreros las organizaciones no tenían cabida en la dictadura sin oposición sin oposición y con la prensa silenciada el poder de Ibañez es incontrarrestable su flamante ministro de Hacienda Pablo Ramírez viaja por el mundo y obtiene cuantiosos créditos el caballo se entusiasma y la gente también la inflación baja se funda la primera línea aérea nacional la en Chile y los nuevos adelantos entran a los hogares los sorprendentes artefactos a gas invaden las cocinas y se comienza a popularizar el uso del teléfono y salió una otra una voz que era la que yo quería y entonces conversamos pero fue una impresión fuerte la que sentí al principio no creía que podía ser ella porque la ignorancia el progreso alcanza a los rincones más empolvados de los hogares chilenos cuando la tradicional escoba se dé protagonismo ante la flamante aspiradora eléctrica era un aparato que a veces a veces se rompía y echaba todo el polvo a la pieza que uno iba a limpiar eso solía suceder la primera transmisión radial se realiza en 1922 apenas dos años después que en Estados Unidos radio chilena es entonces la primera emisora nacional a mediados de esa década hay unos 200 receptores en todo Chile pero lo importante era que la gente que tenía un aparato de radio se sentía muy orgulloso entonces ponía su radio no adentro de la casa la ponía en la ventana para que quienes pasaran dijeran oh Dios el caballero rico este tiene radio y se quedaban escuchando radio afuera de pronto todo parece moverse en cámara rápida no es un efecto óptico es la juventud que inaugura un nuevo baile frenético y juguetón el charleston bueno ya a la edad de 15 años yo lo que deseé fue ponerme taco charlento que era un taquito así que había taco charlento se decía en ese tiempo y cuando bailaban el charlento se le veía algo más que la rodilla entonces las veteranas se persignaban por Dios aquí estamos llegando ya antes femenina era la mujer pero hoy con la moda se ha echado a perder antes no mostraba más que rostro y pie pero hoy muestra todo lo que quieran ver hoy más de una niña ni siquiera la aparición de la aspirina logra que los padres alivien los dolores de cabeza de los años 20 y uno de los temas más temidos era el sexo cuando uno ya tiene 17 años ya desea viene el deseo del ser humano que ahora lo tratan abiertamente del sexo se puede nombrar en esa época no se podía nombrar como me pasó a mí que le conversaba en esa oportunidad que me puse a gritar cuando me di todo a colorar y mi mamá me hacía callar que me quedara calladita que no dijera nada porque no se hablaba no se decía nada en esa época esta canción escandaliza a los adultos lleva a tu chica al cine si no puedes hacer el amor en casa ahí no hay hermanito y le puedes decir mucho en siete rollos lleva tus lecciones al cine y ten tus propias escenas de amor incluso el naciente cine chileno es acusado de propagar la inmoralidad vergüenza una polémica película filmada en Antofagasta es prohibida por varios meses por la crudeza del tema la recién establecida censura cinematográfica introduce la calificación de ciertas películas como comillas no actas para señoritas una de esas señoritas conquista el corazón del implacable general Ibáñez recién instalado en la moneda el presidente anuncia matrimonio con Graciela Letelier la hija menor de sus vecinos la boda religiosa se celebra el 3 de diciembre de 1927 en la iglesia de San Agustín Ibáñez parece estar viviendo el mejor momento de su vida tiene al país en orden la economía parece marchar bien su luna de miel acaba de empezar se termina la década del 20 y como muchas veces en nuestra historia los chilenos nos creemos dueños de una prosperidad que parece no tener fin hasta en el deporte nos empieza a ir bien en 1928 el maratonista Manuel Plaza deprimido por echar de menos la cazuela de ave pierde la medalla de oro en las olimpíadas de Amsterdam al equivocarse de ruta en plena carrera pero gana la medalla de plata el sueño de Ibáñez de construir un nuevo Chile marcha a todo vapor Santiago es la ciudad que sufre mayores transformaciones surgen nuevos barrios residenciales como este de Concha y Toro que está ubicado a muy escasos metros de la Alameda y que está construido a imitación de un pequeño barrio europeo se iluminan y pavimentan las calles y se levantan grandes rascacielos de hasta 10 pisos como el del diario La Nación de esa época son edificios tradicionales de Santiago como el de la Biblioteca Nacional y el del Club de la Unión sin embargo la sensación de progreso y riqueza que vive el país hacia fines de los años 20 no iba a durar demasiado después de tanta fiesta Chile será el país más afectado del mundo por la mayor crisis económica del siglo XX es la gran depresión antes femenina era la mujer pero hoy con la moda se ha echado a perder antes no mostraba más que rostro y pie pero hoy muestra todo lo que quieran ver hoy va de una niña invita a un varón y es cosa corriente que pague la visión más lo que me causa gran indignación son esas melenas que usan la garzón lo que más detesto es la melena porque a la mujer convierte en nena pero hay una pero hay una hay una pero hay una melena melenita de oro que es una fortuna la de mi tesoro pero hay una melena que me vuelve loco y es su melenita su melena de oro de oro de oro